Hola Manu, ¿todo bien? Te hablo de acá de España, Menorca, ahí a una isla cerca de Palme, Mallorca. El clima sí es frío, estamos más o menos menos 7 grados. El cambio horario nos mató a todos. Te juro que hablaba con mi mamá y era las 6 de la mañana ya, así que fue un lío. Después en lo personal, en lo colectivo, en el torneo me veo muy bien, nos vemos muy bien, con ganas de salir campeón, porque trabajamos mucho desde el 8 de enero y nos lo merecemos. Después individualmente me veo con una expectativa muy buena, me veo con muchas ganas de aportar lo mejor de mí para el equipo y con ganas que me vea algún equipo grande. Después colectivamente en Atalaya tenemos un buen equipo, tenemos equipo para pelear la punta. Nos costó arrancar ahora en principio, pero vamos a poder salir campeones, para mí. Y lo individual, ver cómo me veo en este viaje, en esta experiencia y si me va bien, mejor. Y si no, ver otro club, intentar buscar otro club o debutar en primera, intentar debutar en primera. Gracias a la mano. Gracias. 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 Gracias.